La andrés es una de las palmas que se tiene. La andrés es una de las palmas que se tiene. La andrés es una de las palmas que se tiene. La andrés es una de las palmas que se tiene. La andrés es una de las palmas que se tiene. La andrés es una de las palmas que se tiene. La andrés es una de las palmas que se tiene. La andrés nos está enseñando unos inglesazos de Alemania. La andrés es una de las palmas que se tiene. ¿Cuántos son? Ahí son ocho. ¿Para cuántos? Más cuatro, hay ocho. Son diez ahí. En que uno durará un tiempo para que duren otros tiempos más? No. Así es amigos, estamos con otro video más. Aquí demostrando cómo se ponen las bracas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? La y una de las palmas que se ponen las palmas que se ponen las palmas que se ponen. ¿Qué es el gringo? Gringo ¿Por qué piensa usted, Chuy, a los gringos? Le dicen gringo, ¿por qué gringo? ¿Quién fue el que lo inventó? Pues es lo que yo me pregunté ¿Sabe el significado de gringo o no lo sabe? No El significado de gringo es como cuando dicen Ya que todos cuando uno va manejando ahí Y te para la policía te dicen ¿Dónde está su gringo? Ya ves que sí, porque Les piden la licencia Entonces cuando decían eso Y todos decían gringo Entonces ahí nos va a agregar un otro go Entonces empezaron a decir gringo Gringo Es que todos los que se casan con gringo Dicen, ah, es que este me va a dar gringo Ajá Ahí fue donde empezaron O sea, por eso quedó gringo Por eso quedó la palabra gringo Órale, ahí está el mero El muchacho que ha venido de África El este, el muchacho que vino de África Y él está bien allá Yo vengo de África Yo soy africano Pero, ¿por qué? ¿Por qué piensas? Bueno Mi historia, mi chui de los gringos Muy antes me recordaba yo Cuando era muy niño Cuando yo vivía allá Allá en mi pueblo O en mi aldea pues Como le decimos nosotros Naturalmente que Primero decían que los gringos Son los que roban niños Ajá Y entonces yo como Donde yo vivo Hay un río Y en ese río pues Llegaban lanchas Llegaban 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 unas lanchas más de gringos Y yo cuando miraba una lancha de gringos Salía corriendo Para el monte Porque dice que ahí Llevan Lo llevan a los A los niños Llevan a robar niños Y entonces yo tenía miedo Pues salía corriendo Dejaba ni amargaba mi lancha Salía corriendo para el monte Porque Dicen que llegan No Pero llegó un día Que llegaron unos gringos Y Y yo estaba en lo hondo Pues Todavía está como la lancha Está por allá Pues para salir a la orilla Ya no logramos Y ya comenzaron Los gringos Hablaban mucho Un poquito en español Y yo Voy a andar los dos Con mi hermano Y ya de ahí Pues Date cuenta Los gringos Nos regalaron unos sándwiches Pero yo ni conocía De esos que trae frijol Adentro Pero yo sentía Que Lleguía No sé cómo Pero ya de este tiempo Ya no tuve yo miedo Pero yo sabía Que todos los gringos Dicen que tienen aviones ¿Ve? Que todos los gringos ¿Ve? 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 Yo creo que los gringos Están igual como nosotros Puede Hay unos tienen dinero Otros igual que No tienen nada No tienen ni casa Si lo pasen Pero gracias por ellos Porque estamos acá También chándale Con todo Nos han dado Bueno no Yo creo que no todos Los que son No todos son No todos son Racismo Hay unos Pero no todos Siempre Hay gente buena Gente mala Así como la Que nos dio Agüita Si no Y a veces Muy buena gente Nos regaló agua Hay muchos que nos quieren Hay muchos que nos También nos odian Pero mi modo Así es En todo parte Tiene que ser así ¿No? ¿Y cómo es que los gringos Son más buena onda Que los morenos? Es que los gringos Son Bueno pues yo creo Que es Es que ellos Comprenden muy bien Que pues Les pago A la vez Uno se porta bien Con ellos Y entonces Ya los morenos Pues tienen una Ellos con un poquito Pues comiencen A pelear A legar Ya No Hay un ton Que se está Y Tiene que ser No 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 como le dicen este hecho y así como ya se recuerda cuando no es una casa así allá pero no se pone eso bueno en mi país le hicimos orcón vamos a poner unos con dismen acá pues el orcón no existe porque este ya bueno es como comba pero ya ya es diferente si allá porque hay que para asegurar pero no es como acá pues acá es diferente pero sea que y si allá pues uno dirá este palo está bueno comienza una darle con hacha o con sierra o con no con ceba pero es un morcón y acá no fue los gringos les guste con aquí no está bien si no pues no está seguro allá fabi es carbón oa para enterrarlo bien enterrar así es amigos saludos para todos y aquí dejamos este vídeo escribirse en el canal vídeo chico para saber a casa adelante continuamos haciendo más saludos para todos aquí dejamos este vídeo